¡Hola! ¡Soy la Mil Yaman! ¿Cómo estás? Pues sí, soy el jugador más joven de todo Eurocopa. Pues sí, de toda la Eurocopa. Mi país es España. Dime, ¿cuál es tu país? ¡Excelente! Me gusta tu país. Algún día me gustaría visitarlo. Y dime, ¿cuál es tu nombre y cómo te llamas? ¡Excelente! ¿Sabes? He ganado la Eurocopa. Pues sí, ahora tenemos cuatro Eurocopas y somos la selección con más Eurocopas del mundo. Pues sí, ganando Alemania. Y dime, ¿sabes quién ganó la Copa América? ¡Pues sí! La ganó Argentina. La Argentina de Di Lorenz Andrés Messi. Sí, dime, ¿has visto jugar a mí? ¡Muy bien! Me has visto jugar en muchos partidos que yo siempre doy asistencia y meto muchos goles. Sí, ¿y sabes cómo juega Messi? ¡Excelente! Sí, lo diré. Él es mejor que mí. Bueno, también está Cristiano Ronaldo. Casi son lo mismo. Los dos son buenos, jugadores. No hay que decir que el uno es mejor que el otro. Pues sí, yo estoy empezando mi carrera y quiero ser como ellos. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos. Te cuidas. ¡Adiós!